Día número 1 pintando futbolistas en un cubo de rubi. Antes que nada tenía que quitarle todas las etiquetas. Quise hacer una toma épica y mojé toda mi mesa. Limpié y dejé para darle una capa de pintura blanca y poder dibujar el boceto. Si escuchan un poco extraña mi voz es que he estado muy enferma. Decidí hacer a Messi en su festejo contra Países Bajos y no sé a cuál futbolista pintar después. Así que el comentario con más likes será el siguiente que pinte en otro lado del cubo. La verdad fue la pintura más difícil que he hecho por ser tan pequeña y porque a veces era complicado sostener el cubo y seguir teniendo buen pulso. Pinte el fondo de color azul y para terminar el delineado. Y sí, tardé muchísimo. Y así quedó, dale like y suscríbete para la parte 2.